... ...58 con 44, como a tres casas o cuatro casas del Teatro de Buenos Aires, que yo no sé si todavía existe, ¿no? Ya me tumbaron. Y estudiaba en el Colegio Colón, o sea que pasaba por aquí, por la cueva, casi todos los tiempos siempre veía la cueva. Y en esa época estaba cerrada la cueva, creo. Estaba con el decaeces, estaba, sí. Y, no sé, que revisar aquí fue revisar realmente a todos los años más importantes de mi vida, en ese sentido, como escritor. Yo no sé, o sea, cuando yo me fui a los 17, ya yo escribía poemas que eran pésimos, todos mis poemas que eran absolutamente espantosos. Y escribía también cuentos, ya empezaron a escribir cuentos y ensayos y todas estas cosas. Y una novela, había empezado una novela, había escrito una obra de teatro. Toda una cosa muy juvenil. Pero ya yo tenía, o sea, yo sabía que yo quería ser escritor. Y que era lo único que me interesaba. Entonces, pero me tocó ir, el destino me llevó a los Estados Unidos con mi madre. Y entonces era como entrar al bachillerato allá y aprender inglés bien. Yo sabía más o menos inglés porque había estudiado en el colegio del profesor Assa. No sé si lo recuerdan ustedes, alumno de Assa por muchos años. Y así que, pero me di cuenta que ya ahora mi inglese entonces vivía en Estados Unidos. Tenía que aprender inglés y quería estudiar. Y entonces empecé a leer los escritores norteamericanos, especialmente los sureños, en inglés. Antes de que me fuera para los Estados Unidos, yo creo que en Colombia, yo había leído algo, ya había salido algo de García Márquez, La Barranca, la habían leído en el bachillerato. Pero no, él no había publicado todavía 100 años de estudiar. Sí, él no lo había publicado todavía. Y, ¿cómo es? Un lector me conoce. Yo creo que voy a, o podría ser así, mi destino es literal, lo cual no estaría mal. Pero el, 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 yo no escribo para que me conozcan, es verdad. Prefiero que no me conozcan. Cuando a veces la gente dice, ah, yo sé quién eres. Y yo, por favor, dime, porque yo no soy quien. Ayúdenme, estoy perdido yo en este. Yo soy el pésimo lector, o sea, un lector de poesía. Admiro a los dos escritores que saben reclamar sus poemas y todas estas cosas, y hacen grandes performances. Y yo soy el lector más aburrido de los que escriben. De esos miras a su mamá, Juan Manuel. Pero, así que no es, no es que, pero, pero, yo no sé tal, pero podría leer un poema, nada más, eso podría leer un poema. El que menos me guste. Pero, bueno, voy a leer el... Ese, ese del espantapájaros. Pero eso, eso, eso es, eso es, me demoraría tres horas, eso es interminable. El espantapárrafo. Cuando escribo un poema, pienso, bueno, esto, tal vez alguien lo va a leer algún día. Y si alguna vez lo vendo, me pagarán 50 centavos por el poema. Entonces, como que no tiene ningún valor exacto para mí. Y la mayoría de mis poemas yo las escribo y las pongo en un cajón, me olvido, y después están ahí años, pero, y después que empiezo a... Ah, miren, nuestros poemas están aquí. Pero es, no es, no, no... Mientras que la ficción, si yo estoy escribiendo una novela y, bueno, tengo que comer algún día, así que tengo que tratar de escribir esta novela para que me pague dos pesos o lo que sea, y entonces pueda... Pero el valor de la poesía no es así. Entonces, yo como que cuando la escribo, digo, esto nunca nadie lo va a ver. Y, este, entonces, pues, cuando lo toca leer, digo, pero Dios mío, si yo no quiero que la gente sepa esta cosa acerca de mí, yo lo escribí nada más que para mí mismo. Pero, bueno, voy a leer, voy a leer el primer poema escribido. El cadáver de Pofa sucede durante los cuatro días de carnaval. Entonces, comienza con la batalla de flores, más o menos ese día, y termina cuando estamos llevando la puré de fosa, el hito de patacaño. Entonces, sucede todo durante un carnaval. Esa fue mi primera obra de ficción, o sea, que desde el principio yo creo que está ahí. Hay una cosa carnavalesca dentro de mi novela, en la obra de Manuelita hay un baile de máscaras. Siempre en la cosa de Cervantes también. El carnaval, en cierta forma, aparece en diferentes formas. Gracias. 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 Gracias.